Hola jóvenes, soy el DrKnock, hoy es 28 de diciembre y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Como ya adelanté, en el vídeo de noticias anterior la cosa está bastante escasa porque la gente de Mojang está de vacaciones, pero sí que tengo algunas cosillas que comentar, especialmente un vídeo de Mojang con Jeb contestando preguntas de la comunidad que dejaremos para el final. Empecemos. Por lo visto, Minecraft ha sido el juego más visto este año 2020 en YouTube con más de 200.000 millones de visualizaciones. En español 1 billion son mil millones, no un billón. La gente de Optifine felicita la Navidad y anuncia en este tuit que ahora todos los que hayan hecho donaciones tendrán ese gorro navideño. Si has donado y no te sale, se activa en Minecraft, en opciones, personalizar el aspecto, capa de Optifine, editor de capa de Optifine. Si le das a ese botón, te lleva a esta web donde además de elegir el diseño para la capa de Optifine, se puede activar o desactivar lo del gorro, pero de todas formas está activado por defecto, así que no debería hacer falta esto. Ah, y como dice ahí, el gorro estará activado hasta el día 1. Una vez más hablamos de Minecraft Java y su optimización. Por aquí comentan que los mods Sodium, Lithium y Phosphor, de los que ya hemos hablado en algunas ocasiones, hacen que el juego vaya mucho mejor y se preguntan por qué sigue tan mal optimizado cuando muchos modders ya lo han arreglado. Kimby2 considera que esos mods son muy buenos y los hizo alguien con mucho talento con el que él ha trabajado en el pasado en la comunidad de modding, de donde también sale el propio Kimby2 como hemos dicho otras veces, y contesta que la principal razón de este rendimiento es que al trabajar en un juego completo tienes que enfocarte en muchas más cosas que solo el rendimiento y que al final es una cuestión de prioridades que hay que equilibrar. Aprovecho para volver a recomendar que probéis estos mods si no lo habéis hecho ya, por si notáis un mejor rendimiento. Hay quien prefiere Optifane y hay quien prefiere estos, no son compatibles pero bueno es cuestión de probar. En la descripción os dejo enlaces a los tres y otro a mi vídeo sobre mods con Fabric que también necesitaréis para poder usarlo, necesitan todos ellos Fabric. Cori felicita la navidad desde su cabaña de invierno de Minecraft, la misma cabaña donde suele poner pistas de cosas que van a añadir, así que por eso pongo la imagen aquí, aunque yo no suele haber muchas cosas. Lo único, esto de aquí que me recuerda un poco a un ojolote, aunque diría que no es exactamente igual la textura. En fin, yo qué sé, yo soy malísimo encontrando cosas interesantes en imágenes así. Me falta paciencia y seguramente interés, pero ahí lo dejo por si alguien ve algo más. Kimby2 comenta que han creado un post pidiendo feedback sobre los CoolSensors y pide que se conteste a las preguntas que hacen allí. Dice que irá echando un ojo a los comentarios de este post y que se ponga el feedback allí y no contestando a sus tweets. El post en cuestión es este y las preguntas que hacen son, primero qué piensas del rango de frecuencia actual, luego dice que están limitados a 15 valores y tienen que encajar muchas acciones distintas en ese pequeño espacio, pero su meta es permitir a los jugadores detectar acciones individuales de forma significativa. Su aproximación actual es agrupar acciones que normalmente no pasen a la vez. Entonces pregunta si hay algún solapamiento donde esto se podría mejorar. Luego preguntan también nuestra opinión sobre que los CoolSensors sean silenciosos bajo el agua. Y para la última pregunta comentan que ahora mismo los CoolSensors tienen un cooldown de 40 ticks al activarse con una vibración durante los cuales no pueden detectar otras vibraciones. Pero para mecanismos que intentan escuchar acciones específicas, esto puede significar que vibraciones simples como los pasos pueden bloquear las acciones que se intentan detectar y piden algunas sugerencias de un cambio de diseño que pueda resolver este problema. Y luego piden pensamientos, feedback y sugerencias sobre los CoolSensors en general para seguir mejorándolo. Así que ya sabéis, si tenéis respuesta a estas preguntas o algo que aportar sobre el tema, en la descripción tenéis el enlace a esto. Como decía al principio, el motivo principal de hacer este vídeo de noticia es uno que ha publicado Mojang con Lidia Winters haciendo preguntas de la comunidad a Jeb. Así que vemos todo lo que dice. Antes de nada comentar que por temas de COVID esto lo grabaron en el exterior, en Estocolmo, y supongo que en diciembre, aunque esto último no estoy 100% seguro, así que haría bastante fresquete. De hecho por ahí se ve un fuego encendido y todo. Y era un sitio bastante chulo. Pero bueno, vamos al tema. Antes de las preguntas de la comunidad hablan un poco de este año 2020 y Jeb comenta que se han adaptado bastante bien a la pandemia y que están todos trabajando desde casa, que ya lo habían comentado en otras ocasiones. De lo que más orgulloso está de este año es del lanzamiento de Minecraft Dungeons y menciona también el lanzamiento de la Nether Update. Comenta que llevan trabajando en la Caves & Cliffs Update desde el verano, que fue cuando sacaron la Nether Update. Así que mientras unos trabajaban en las versiones menores posteriores de la Nether Update, otros ya estaban con las cuevas y demás. Y luego ya empezaron con las preguntas de la comunidad, así que vamos a ello. La primera es de qué estarán hechos los sacos y si incluirán algún material de la nueva actualización. Yo por esta pregunta creo que es posible que el vídeo lleve tiempo grabado, porque los sacos están ya en la versión Java desde la primera snapshot de la 1.17. Pero bueno, Jeb dice lo que ya sabemos, que estarán hechos de piel de conejo y que la idea es que sean fáciles de conseguir porque serán útiles tanto al principio como al final del juego. Yo diría que más bien al principio, pero bueno, una vez que están más avanzado ya tienen shulker boxes y como que no son tan útiles. Luego preguntan si habrá nueva música para los biomas de cueva o al menos sonidos de ambiente como en la Nether Update. Jeb dice que quieren añadir más música, pero no puede prometer nada. Otra pregunta con qué se pueden domesticar los ajolotes y Jeb confirma que no habrá cambios en este sentido a lo que ya tenemos en las snapshots de Java. Es decir, no se podrán domesticar como tal, pero si tienes en la mano peces tropicales o un cubo con ellos, pues los ajolotes te siguen y te ayudan. Comenta también que los zorros tampoco se pueden domesticar, aunque sí pueden confiar en ti. Tienen distintos comportamientos para animales salvajes para que no puedas usarlos como una mascota de forma tradicional, pero que sí que tengan un cierto comportamiento que te favorezca. Preguntan también si hay alguna relación entre el Warden y el Enn y Jeb dice que prefieren mantener el misterio, así que lo mismo hay algo interesante por ahí, pero de momento no sabemos. El posible cambio del límite de altura que están considerando se limitaría solo al Overworld y no al Nether ni al End. Luego, sobre el género de los aldeanos, Jeb dice que en general las criaturas de Minecraft no tienen género, que esto también lo han comentado otras veces, y que las únicas excepciones que hacen son los personajes relacionados con historias, como el Arch y Lager en Dungeons. Todavía no saben cuándo tendrá una función la Mesa de Flechas, que yo recuerdo la última vez que Jeb habló de esto, dijo que su función se añadiría junto con los cambios en el sistema de combate, que tampoco tienen fecha, pero cualquiera sabe. Preguntan si habrá un nuevo boss y dice Jeb que es muy probable, pero que no sabe cuándo. Y ante tantas respuestas, tipo quizá o en algún momento, dice que piensan seguir actualizando Minecraft durante mucho, mucho tiempo, así que si tienes paciencia, todo llegará. Claro, la pregunta no sería si van a añadir tal o cual cosa, sino más bien si la van a añadir pronto. Pero bueno. Dice que las vibraciones que detectan los Skullsensos pueden atravesar paredes a menos que haya un bloque de lana de por medio. Otra cosa que ya está en las snapshots. Alguien pregunta, no sé si en serio o como una broma, cuando habrá armaduras de esmeralda. Jeb dice que las esmeraldas son la moneda para el comercio con aldeanos y podría haber otros usos para ellas en el futuro. Interesante esto. Pero no sería la creación de herramientas o armaduras. Yo creo que nadie se esperaría otra cosa. Pero bueno. Tras estas diez preguntas de la comunidad, Lidia vuelve a preguntar cosas por su cuenta y comentan que sabían el tema de la Caves and Clips Update y que vendría después de la Nether Update desde hace bastante tiempo y que fue difícil mantener el secreto al ver todos los comentarios de la comunidad pidiendo una actualización de las cuevas. Así que Jeb dice que fue emocionante y un alivio cuando por fin lo anunciaron. Su parte favorita de esta actualización son las nuevas cuevas y está deseando explorar todos los sistemas de cuevas y los nuevos biomas que cree que van a ser un gran cambio en el juego. Luego enseñaron algunos ejemplos de arte basados en la Caves and Clips Update que ha hecho la comunidad. Muestran reinterpretaciones del Warden, el Glowing Squid o los ajolotes. En general, pues hay bastantes cosillas que ha ido haciendo la gente. Sobre todo dibujos y ese tipo de cosas, pero también otras distintas. Hablan también de 2021, que según Jeb será otro año de grandes anuncios, aunque no da ninguna pista, claro. Ya veremos qué nos tienen preparado. Y dice que está deseando que se lance completa la Caves and Clips Update. Recordad que saldrá en verano, en teoría. Luego Lidia le pregunta por su colección de juegos de mesa, que por lo visto es bastante grande, aunque no tanto como la de su hermano. Y Jeb dice que uno de sus favoritos es los colonos de Catán o Catán a secas. No estoy muy seguro cómo se llama aquí. Y ya que están con el tema, aprovecha para recordar que hace poco sacaron una expansión para Builders and Biomes, que es el juego de mesa de Minecraft. Y ya está, hasta aquí el Ask Mojang y el vídeo de noticias. Si te ha gustado demuéstralo con un like, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos y también puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock, o ya en enero hacerte mis mecenas en patreon.com barra DrKnock para dar apoyo económico al canal y que pueda seguir haciendo estos vídeos. Enlace a esto y a todo lo comentado en el vídeo, como siempre, en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.